yo no sé qué hay una sierra ahí alcanzo a ver una sfera que pega con tu pie si hay una hola que tal bienvenidos al nuevo video el día de hoy se me ocurrió bueno se nos ocurrió a los dos pues decorar nuestra bicicleta algo navideño porque ya estamos en fiesta vamos a hacer una bicicleta una bici árbol o un navi bici no sabemos pero es una primera vez fíjate raro pues vamos a decorar nuestra bicicleta a lo que es navidad y como pueden ver aquí está el scratch que comprimos el día de hoy así que mario que te parece si vamos a comprar el scratch que vean como compramos el scratch así que vamos allá como cuantos metros mario y no se como se llama esto se llama scratch pero que color que parecería bien de este fosforescente hay varios no sé o de este como pino o de este como nieve o rojo es que fíjate estos no me para navidad para hacer navidad estos no me agradan mucho también puede ser este o como te digo verde yo siento que verde o nieve se ve más chido verde con nieve mira que también hay lucecitas no más que no creo que las podemos poner en la bicicleta no ocuparíamos inalámbrica no tienes luz inalámbrica de pilas de pilas no no hay pero de pilas pero no creo que pero no creo que haya es muy difícil aquí conseguir en porto vallarta pues bien paul vámonos ahora si vamos a empezar a decorar la bici si vamos a decorar la bici primero el scratch el scratch no mario se llama escarcha escarcha el scratch es el de si ya se escarcha primero vas a poner la escarcha no más que no se como te voy a dejar a ti que tu hagas la tarea yo no se que ya yo pongo no más las esferas aunque faltan las luces mario porque también les vamos a poner unas luces que tu conseguiste no se como empezar no más si igual ahí amárralo no más que aquí yo pienso que si si ahí si también estaría chido decorar carros pero exacto pero no tenemos pero no tenemos carros la segunda semana si sabes decorar no no sé decorar me lo demostraste en el arbolito de navidad el día pasado ahí para que vayan a ver ese video los que no lo han visto o los que si lo vieron vuelvanlo a ver ya quedó la primera parte vamos a ver si queda o sea ahí va más o menos ahí va más o menos o sea fíjate no es una gran cosa a ver mario puede girar o no si gira si güey es que no no le pusimos realmente en la llanta ni nada de eso porque oh si si puede girar ahí está si si se ve chido entonces vamos a continuar con las luces hay que continuar mario con las luces que también va a ser quieres que le dejemos armando las luces o cuando ya estén no pues traer las luces primero ok bueno aquí ya están las luces Paul como puedes ver ahí está el panel solar están muy delgaditas así lastroso no es mi culpa no no por eso no las vamos a poner en las llantas lo primero va a ser extenderlas las voy a extender para saber más o menos si claro cuánta distancia tiene y que no nos vaya a sobrar si son muchos la voy a extender alrededor de toda la bicicleta como que si fuera una danza aquí puede ir así parado ok o acostado como sea pero vamos a amarrarlo con algo entonces ya que está amarrado vamos a empezar a poner las lucecitas si exacto va a ser lo más complicado así que volvemos después de dos horas armando esto aquí tratando de amarrar este está un poquito flojo pero si pero no no se cae está bien amarrado espero no se caiga no no creo y pues ahora si llegó el momento de acomodar las lucecitas vamos a ver son color blanca las luces ámbar no como ámbar bueno no sé ustedes las van a ver en la noche la neta ahorita no se alcanzan a ver si no ahorita en el día no las vamos a prender cuando ya oscurezca un poquito más ajá exacto y ahorita lo que vamos a hacer es pues vamos a ver cómo enredarlas ajá bien ajá navideña guau por fin pudimos mario ya como pueden ver no se ven ahorita las lucecitas pero acabamos de descubrir algo tenemos que tapar el sensor de esta para que prendan es más mira mario vamos a mostrarles aquí mira tiene que estar en total oscuridad pero ya prenden muéstrale no sé si alcanzan a ver todas las lucecitas no no se alcanzan a ver bien pero son como ambas tan bonitas de la noche si se van a ver si es que son este luces como se llaman solares solares por eso no 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 contaminamos el medio ambiente exacto conforme a todo mario y ahorita vamos ahorita vamos a pasar a colocar algunas esferitas ahí que tenemos esas esferas verdes las voy a poner las voy a poner mario pues asegurando que no se caigan porque se pueden caer y pues paul ahora si vamos a pasar a poner las esferas creo que no no debía haber hecho eso las agarraron todas maldita sea bien paul ahora si después de es que fíjate mario tardamos porque estábamos viendo una solución para poderlas amarrar a la bici y que duraran que aguantaran esto si las angoloteadas exacto y pues lo que hicimos es ponerle un pedacito de hilaza hilaza y pues de todos modos en la noche no se ve lo blanco si tardamos si tardamos si resultó mi idea si y ahorita oh 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 así probablemente no se van a caer pero detrás de mario le estoy dando así le está sacándole un golpe va a salir volando una esfera vamos a empezar a decorarla mario pues lo que son las esferas lo tradicional lo que vamos a hacer es ponerlas a las asas para que no parezca que estamos ordenadamente si no así al azar al azar ya quedó con las esferas miren después de tanto fíjate batallamos un poquito la calamos a ver hazle una vuelta aquí afuera nomás para mostrarle quiero que oscurezca para ahora sí mostrarlo con lucecita ay me caigo ahí está se ve papá adulta en su vici árbol nomás que fíjate que se bajaron las llantas estás bien pesado estoy pesado ya te viste de peso órale es que la navidad es diciembre más que nada no es la navidad te aguanta la velocidad si estamos haciendo pruebas para ver si no sé que hay una ahí alcanzo a ver una esfera que pega con tu pie ¿verdad? si hay una ahorita vamos a esperar que oscurezca y ya les vamos a grabar como se ve en la oscuridad si exacto ese fue nuestro resultado de todos modos ahora sí ya es de noche mira ya se logra mover las lucecitas la voy a cambiar de color para que vean no más que ahorita las voy a poner parpadeando a ver ahí está la visita navideña sí ahora sí le pusimos esferas verdes la escarcha y y si avanza Mario sí sí puede avanzar exacto y no hay problema o sea se puede rodar extremamente se puede decir o sea que le des con todo y no se cae porque mira las amarramos las hicimos para eso las amarramos bien incluso le hicimos hasta 3, 4 nudos y luego Mario le puse este moñito le puse el último moñito para que sea pues navideño relacionado a lo que es la navidad así que vamos al recorrido Mario vámonos y decidimos adornar otra cosa que no fuera lo tradicional porque todo el mundo va a ser lo tradicional que no fuera un árbol y no una bicicleta y pues Mario esperemos que les haya gustado el video y dejen su like suscríbanse y vayan a seguirnos a Facebook que va a aparecer por aquí exacto Mario y también vayan a seguirnos a Instagram y a TikTok que ahí estaremos subiendo varios TikToks para que vayan ahí Mario y pues Paul compartan el video exacto así que hasta la próxima espero que les haya gustado comparte el video y comenta pincel y